Mi mirada es muy, me parece, constructivo. Yo creo que marca, como lo dije en el recinto, un rumbo en lo que tiene que ver con lo que debería ser la política, sobre todo cuando estamos pasando un problema en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden municipal. Entonces creo que podemos tener disensos, poner diferencias con diferentes bloques, pero a la hora de encontrar soluciones para los vecinos, creo que tenemos que estar todos juntos. Y esto ha sido un mensaje que ojalá se imite, no por soberbia, si no lo digo con total humildad, pero que se puede imitar en el resto de las cámaras para que todo el mundo pueda sumarse y que pueda encontrar la solución. Ya no es muy bueno. Este Consejo Deliberante va a ser, como fue el año pasado, un Consejo Deliberante crítico. Es decir, nosotros cuando Evaristo se hizo cargo de la presidencia, sabíamos que su perfil era ese, que era de una persona que iba a acompañar la figura del Intendente, pero que a su vez iba a ser crítico con su gestión. No necesitábamos tener un Presidente del Consejo que fuera adulador o que estuviera avalando las macanas que realmente observamos todos los días. Y creemos que esto es constructivo, porque realmente lo que estamos haciendo es ponernos a disposición del Intendente para que haga la gestión que debe realizar que en estos últimos dos años no se ha realizado. Y esto no es una posición política, es una posición que todos nosotros lo vemos. Entonces lo vemos con todos los temas. ¿Quedó a su cargo la presidencia del bloque también? Bueno, sí, los chicos me han honrado con ese cargo y bueno, trataré de asumirlo y de cumplirlo con responsabilidad. Cuando usted habla de recién decía algo para que puedan imitar las otras cámaras, lo primero que surge es la Cámara de Diputados. Sí. Que las autoridades son absolutamente del mismo color partidario. Sí. ¿Es un mensaje en ese sentido? En todos los sentidos, porque también he visto votaciones donde acá nosotros hemos votado por unanimidad posturas con respecto al Intendente y en la Cámara de Diputados de la provincia hay bloques, para no identificarlos, que son permanentemente palos en la rueda. Creo que ambos bloques deben lograr sentarse, deben lograr un buen diálogo y deben lograr realmente hacer una gestión constructiva para los que es los habitantes de Río Gallegos. Perdón, hoy de Santa Cruz, ¿no es cierto? Con mucho más énfasis.